Y ahora continuamos con un segmento con una mujer que realmente talentosa y hermosa y que está totalmente al día, al día con Mariani Día de escape Hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa al día con Mariani Un programa que viene cargado de muchos tips, salud, belleza y sobre todo fitness El fitness es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotras las mujeres Así que yo te invito a ti a que me sigas para darte todos esos tips que tú estás buscando para el cuerpo deseado Amigas, aquí les traigo uno de los ejercicios más efectivos El levantamiento del glúteo Aquí les voy a hacer una demostración de cómo yo lo hago Sígueme Hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi segmento de cocina Donde aquí aprenderemos a cocinar un poquito más saludable Para mantener un cuerpo más saludable Y hoy cocinaremos tilapia Y hoy cocinaremos una tilapia deliciosa Tenemos espinaca Tenemos brócoli Tenemos espárragos Tenemos una perita Y estos son tomates rostizados Picamos el ajo Le untamos un poquitico de aceite orgánico de oliva Para darle mucho más sabor Lo trituramos Y luego se lo colocamos Al pescadito Yo uso siempre el arroz marrón Que es mucho más saludable para nosotros Y siempre hago una taza Y este arroz lo voy a colocar en el agua hirviendo Con dos pedacitos De ajo Al gusto Lo revolvemos Y lo dejamos por 30 minutos Aquí voy a comenzar a preparar los espárragos Y le coloco un toquecito Para bañarlo con un poquito de aceite de oliva Ok Y esto lo hago yo de esta manera Los baño Ellos se tienen que bañar en su aceite de oliva Para después poderlos sofreír Ok Y una de las cosas que hago aquí con los espárragos Es que a mí me gusta picarlos ¿Ves? Normalmente en cada comida siempre agrego 12 espárragos a mis comidas Picamos dos Ok Y ahora les colocaré un poquitico de mi secreto de sabor Ok Aquí lo tengo en la manito Este es mi secreto Ok Y esto es lo que hago con ellos Es que no hay excusas para comerlos Porque son súper divinos Y ahora Picamos Los brócolis Tengo pedacitos Y estos brócolis Y estos brócolis Los voy a colocar En el agua hirviendo Con pedacitos De ajo Ok Siempre para darle ese sabor a la dieta Para que no sea una dieta simple Para que sea una dieta con mucho sabor Bueno Aquí están las espinacas En muchos restaurantes siempre Sirven la espinaca con la hoja completa Y este va a ser nuestra ensalada Es una ensalada verde Orgánica Cargada de muchos vegetales Ok Bueno Aquí tengo los espárragos Que los voy a poner Vamos a ver En el mismo tiempo Voy a chequear el arroz Miren este arroz Mi especialidad Vamos a hablar de vegetales El brócoli Es buenísimo Cuando estás en proceso De dieta y transformación Vamos a probar el arroz Muy bien A mí me gusta siempre probar las comidas Antes de servirlas Vamos a ver Qué tal Cómo sabe el arroz Si está al dente Está buenísimo Bueno Y aquí Pescado bien preparado Nunca se pega Señoras y señores Y aquí lo vamos a voltear Y esto está al horno Está sazonadísimo Es un pescado Que tiene mucho sabor Y solamente le faltan 20 minutos Así que Esperemos Porque lo que viene Va a estar demasiado delicioso Y ahora Amigas Les voy a hacer la presentación De este plato tan delicioso ¿Ok? ¿Listas? ¡Suscríbete al canal! Divino Y este es el plato de tilapia Con vegetales verdes Y un toquecito de arroz Y con este plato Me despido de ustedes Espero que les haya gustado Este segmento Se les quiere mucho Y nos vemos pronto ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!